grabando bueno a lo que vamos colegas hoy ya sabéis diario de trail diario de trail hay diarios que son más tranquilitos otros que son más cañeros y otros que son más largo y nos toca el largo no rápido más bien lento porque al final la o sea la distancia pesa el desnivel pesa y en lo que hay no bueno os digo materiales que llevamos para hoy en este caso estamos preparando en dos meses tenemos la montegre corredor de 48 casa es la segunda digamos la primera es la ultra que son 100 cas que irá nuestro compañero y van a ir a defender a los grupos de los youtube buena tontería pero bueno que él irá ya le gusta las últimas se maneja súper bien así que ahí irá en principio el iván en falsa más mucha suerte compañero faltan dos meses ya hablaremos pero ahí a la fuerte a la potente vale a decir cas luego yo me iré a la de 48 cas más llevadera no tiene un perfil de demasiado desnivel ya sabemos negra es un poquito sube baja y y ya está materiales que nos llevamos me dame la vuelta que veo que está dando el sol ha salido ahora estaba nublado y materiales que nos llevamos parado y ya lo demás lo grabó todo corriendo porque no tengo tiempo se me hace de noche llevo bombilla llevo el ojo aquel pero por si las moscas pero me conozco de pie para todos los caminos todo todo me conozco de papá podría bajar a oscuras totalmente que ya he bajado a oscuras ya lo hice una vez porque no no me no me llevé frontal ya bajé una vez a oscura o sea que ya conocemos el tema sólo hay que vigilar de no tropezar tengo una piedra pero voy a buscarme un punto que no de aquí tenemos una realidad en agua bueno materiales 8 orejones 8 orejones 350 de isotónica 350 de agua un bote de para rehacer isotónica de aquellos que sabéis de aquellos blancos con el tapón rojo está a la mitad para rehacer una vez isotónica sólo sólo para rehacer una vez se da la vuelta y ya está nos vamos al tur de loma de mil 670 o mil 700 mil 706 metros de altura la ruta más o menos va a ser unos 40 kilómetros unos 1600 positivos poniendo en 1600 1700 a ver más o menos y poco más llevamos un trocito de turrón detrás ya lo cogeremos luego más cuando ya más rato corriendo llevamos el polar el fuerte porque arriba está nevado en principio está nevado yo lo tal como visto lejos está nevado así que hay que ir un poquito medio precavido por si la cosa se pone jodida llevamos el bus de protección básica pero si se pone la cosa jodida realmente llevaremos el polar de visera el de hueco que te tapa totalmente y es el que te abriga luego llevamos la chaqueta impermeable impermeable ojo la llevamos ahí detrás la que no lleva capucha en la más ligera que tengo y nos llevamos guantes que nadie se olvide las cosas así que vamos al tema guardo la cámara y a darle caña que se me hace tarde que son cerca a la una del mediodía y de noche es hasta las seis entonces no hay mucho tiempo no hay mucho tiempo seguimos bueno comentamos se me ha olvidado decir que llevo tres gales también tres gales de 32 gramos ya está que más comentar que ahora toda la subida son unos 19 20 kilómetros todo el rato subida hay prácticamente nada de bajar prácticamente nada algún momento llegando al tubo hay una aguadita que baja para luego subir fuerte o sea que 19 20 kilómetros subida constante es una serie de 20 gramos a muerte no a muerte es broma y en esa serie acumularemos unos 1500 positivos o sea que no está mal sólo entre los buenos de los buenos de los de aguantar no es súper bestia de creación aquí es una subida tendida un poquito más pero luego si en el turno sí que allí sí que pica hay bastante piedra mucha creación la parte final pero bueno ya las hemos hecho tantas veces que digamos las coges con filosofía no sé cuántas veces eso habré subido el tubo 50 veces no sé muchísimas bueno vamos a seguir ya veis que se nota la piscina vamos un poco más cargados de la cuenta cámara no braceamos todo afecta seguimos todo esto es verdulea verdulea lo han abandonado ya antes no sé había alguna pareja o no sé cuánta gente ha habido diferente que tenía esto como terreno como huerto vale aquí estaban los burritos los borrequillos estaban aquí se los habrán llevado a otro lugar no se los habrán vendido no sé lo que habrán hecho y ya está nuestro querido monsen está por ahí detrás detrás de todo eso que no se ve pero ya veis cómo está el tema el monsen es muy buena montaña yo le tengo mucho aprecio lo quiero mucho al monsen se porta muy bien conmigo siempre he dicho al monsen me ha respetado le tengo mucho cariño a esta montaña aún así hay que decir que a veces se pone un poco más más niebla más jodillo con más nieve con más frío pero a mí siempre me ha respetado y yo sé que me respeta así que voy contento llevo un poco lo mínimo que tengo que llevar de protección y sé que me respeta así que súper contento de entrenar aquí en esta zona la montaña me quiere yo la quiero a ella compañeros nuestro compañero el surogros el creo que es alcorno que bram en castellano el alcorno que gordo bestial ha salido como entre medias de estas piedras fijaros las piedras están como rajadas y esto es la raíz y esto es la raíz del monstruo este y está bien yo pensaba que estaba como quemado no no está vivo está vivo está vivo todo lleno de de es un es uno de estos de corcho creo que es alcorno que no suro aquí en gran pues ya está ahí hay otro no mejor si nos pasamos para atrás más planté está pero hay otro un poquito quizá más pequeño pero hay otro igual ahora nos vamos a la rida de walva a ver cómo estamos de agua a ver cómo está de agua a ver si la puedo pasar bien sin mojarnos esperemos que sí y se está poniendo el día un poco fresco poco fresco pero llevamos de todo y niebla bastante niebla así que la cosa está interesante interesante creo creo que no viene mucha agua por la que tenemos aquí en lo que es la acequia está hay muy poquita creo que no que no va a haber mucha agua ahora se va oyendo ahora vamos a ver dos sorpresas sorpresas cada vez que vienes sorpresas a ver que te vas a encontrar se oye bastante vamos a ver a ver cómo está la cosa bueno bueno se puede pasar se puede pasar como otra vez que saltaba aquella piedra se puede se puede se puede vale bueno pues ya lo veis cómo está vamos a ponerse aquí para que veáis el segundo punto de vista aquí arriba está el el gordo negre el salto de agua que yo voy en una parte que no la conozco no hay que repararse el problema es sencillo es que no hay que repararse cuando llegues a esa y está todo entonces vamos a probar a engancharnos en esta y desde esta vamos a ir la cámara es que no me hacía pegar el bote ya lo he hecho otra vez y lo he grabado pero el problema es cuando aterrizas que no hagas la y que vaya a terremoto y esta bomba están ya castigaditas tienen ya 850 por ahí tampoco está fino fino a la suela no está todo lo blanda que debería estar entonces más vale no arriesgar bueno pues ya estamos ahora vamos hacia santa fe perre de 211 por aquí tira la gente que quiere ver el gorr negre el salto que está vestida vamos al momento vamos un segundo no me quiero entretener pero es que es que es una tentación porque está muy guapo luego hay otro creo pero este es el digamos el primero que se llega ya digo yo sólo estaba en el primero está húmedo hay que andar con ojo que repalamos está guapísimo mirar mirar como se os queda el cuerpo mirar que guapo todo por ahí se trepa por ahí trepa la gente pero está muy jodido trepa por ahí va por allí con cuidado pero te la puedes pegar pues venga guardo la cámara y me pongo por faena que no me da tiempo mirar que tarteras todo esto caída de piedras todo lleno de hojas a tope eso va mal para subir no importa mucho pero para bajar no puedes llevar mucha velocidad porque te puedes pisar una piedra mal para bajar dificulta un poquito no se puede no embalar mucho ya casi estamos llegando al embalse había dos chicas por aquí están buscando el camino bueno ya lo sabían pero por si acaso les he preguntado y si si están preparando bueno subiendo al embalse ahora llegarán después como cambia el montsen cambia y cambia va cambiando constantemente un poquito porque yo paso por los caminos y como hace mejor la última vez que pasé y todo fue en la sin sins no pero bueno pues ciertos caminos que no tampoco pasen esa carrera y cambian y de hostia es por aquí es por aquí pero cambia se cae un arbolito cambia la vegetación se hacen nuevos reguerones del agua va variando ¡eh! que pasaba ¡eh! ¡eh! que pasaba ¡eh! con tanta agua una pasada de bien ¡eh! de guapo y veis que no se ve muy bien porque tenemos bastante niebla estamos ya metidos a la altura de la niebla voy por aquí y no se ve mucho bueno ya estamos ya estamos será la subida más inclinadilla el lago está a reventar a reventar tenemos el agua aquí mismo aquí mismo está el agua al borde de la presa se quedaron lejos aquellos tiempos que estaba el pobre seco mira como está al borde al borde al borde justo donde los árboles ya arriba del paseo del camino de arriba bueno no se ve paro de grabar voy a continuar rápido que no me no se me ha atrasado nada pero esta está inundado los arbolillos que había en la entrada esto era como una playita como una especie de playita que se ponía la gente ahora pues no no se puede, no se puede seguimos llegamos fondo de pasavets vale iba a pegar un trago de agua pero como llevo más o menos suficiente no iba a llenar no es demasiado el subir y luego dejarse caer vamos a subir con lo que tenemos un poquito de isotónica que nos queda un poquito más de agua y echaremos un gel o dos para subir para ir con la digestión lo más ligera posible que no hagamos digestión, no comer cosas pesadas y ya está y a partir de ahí pues eso subir duro 1.706 metros y luego ya bajar que se baja bastante ligero si no hay muchas hojas ya veremos y y ya está y luego camino de vuelta son 20 km de bajada o sea que la lástima es que hay mucha hoja y no podremos acelerar demasiado me conozco mucho el camino y cuando no hay hoja vigila donde pisas y va bien pero cuando hay hoja estamos jodidos así que la bajada habrá que ir un poco más lentos ya veis que ya vamos equipados para la cima con el traje de frío ya casi lo tenemos mira dónde está ahí lo tenemos ahí arriba se ha despejado colegas hemos pasado la zona mala de niebla o nubes más que niebla eran nubes y ahora ya está despejado hace fresco pero como vamos con esto y los guantes pues no se nota demasiado habrá 3-4 grados tampoco es que haga mucho calor 3-4 grados o algo así y ya está vamos alternando correr a andar esta es la parte más jodida hay mucha piedra está bastante inclinada y aquí ya cuesta mucho haber aguantado corriendo aquí ya casi siempre es andar casi siempre estamos ya llevamos toda la subida a cuestas y ya es duro casi 1500 positivos unos 19 y medio haremos más o menos ahora que al llegar arriba encima llevamos 18,66 o sea 6 y medio kilómetro 19 19 y medio poco menos poco menos llevan 1465 positivos nos quedaron unos 100 hasta arriba 1500 y algo no está mal para acabar la semana ya está bien ya ya está bien ya la antena mar de nubes un tío por ahí con un ala delta de esos agudas les agude hoy se están despejadas se ven pues al final al final colegas no hay nieve pues a veces se veía desde lejos o se ha ido puede ser que se fuera ayer o antes de ayer porque yo siempre veo un poquito de nieve en la cima una vamos a grabar la placa dónde está la placa me han quitado o qué ah pues no la veo estaba la placa eh la placa no estaba aquí la placa, la han quitado la han quitado pero aquí tienes sí, no, pero había una placa había una placa que ponía la altura estaba justo aquí la verdad me ha arrancado mira, aquí estaba la han arrancado estaba aquí, estos dos pivotes alguien se la ha llevado, ponía a Turo de Loma y no sé si ponía algún centro de excursionista o algo y los 1.706,4 metros pero se la han llevado o la van a cambiar, pero vamos, para cambiarla no hace falta llevársela vieja pues mira, aquí aquí tenemos el tinglado, las nubes por abajo aquellos los pirineos pirineos, todo aquello blanco de nieve un tío volando por ahí estará fresco el tío bueno pues nada, nos vamos nos vamos para abajo voy a deciros recuento de datos 1.550, 19,270 2 horas 41 vale pues ya está, ya sabéis, más o menos así que nos vamos para abajo rápido, antes de que se vaya y nos vaya a hacer de noche cuando lleguemos para abajo y aquí tampoco tampoco hace mucho calor ahora cuando nos vayamos a la zona de sombra el fresquete se nota y vamos con las canillas al aire así que venga nos ponemos el traje de faena vamos a bajar lo más rápido que se pueda por la parte que no hay hojas que se ven las piedras y las podemos esquivar y por la parte de hojas bajando lento no hay más no hay más no hay más no hay más que se ven las a 순간 que se ven eso no hay más si y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues, llevamos 36 kilómetros, 100 metros, 1595 positivos y ya estamos casi que nos quedan 6 kilómetros. Me he venido aquí a un lado de Gualva a hacer una bajada para ahora hacer la subida y subir un poquito más el nivel y los kilómetros, porque no íbamos a quedar en los 40, 49, o sea 39,5, 40 y digo, hostia, al menos 40. Y luego digo, va, me tiro un kilómetro más y a la vuelta es otro más, son dos. Así que, eso estamos haciendo. Estirar la ruta para que salgan 42 y unos 1700, algo así, 1675, algo así. Bueno, ya llevo el palo recogido, ya hemos hecho los 42 kilómetros. Vamos a hacer más o menos los kilómetros, vamos a hacer más o menos los kilómetros, los 42, 200 al final, más o menos. Bueno, voy a pararme en esta luz que la he visto, que está bastante bien, bastante potente. Yo creo que irá bien para grabar. Bueno, pues ya está, vamos a parar tiempos. 5,13 brutos totales, grabando 5,13, 5 horas 13 y vamos a movernos, que se me ha quedado quieto. Vale, pues ya está, 42,14, 1675 positivo, me voy moviendo, que si no esto se me va a quedar quieto. A 8,5 por hora. Bueno, en ese precio ahora se moverá. Bueno, 42, 150 metros, más o menos. Si no se hace autopause, vamos a pararlo. Vamos a pararlo. ¡Párate, nene! Ya está. Pues eso, maratón casi 1700, Strava suele darle un poquito más, este suele ser un poco de tacañete, pero bueno, unos 1700 más o menos. Y poco más que decir, ¿qué hemos gastado? Hemos gastado, mira, me sobran 200 más o menos, esto lo dejo aquí, 200 de isotónica y de agua nada, agua prácticamente vamos, agua cero. Ha coincidido que no me lo he encontrado, ¡pum!, que no he podido chupar. Ha coincidido que lo llevaba justo. Bueno, ¿qué hemos gastado en total? Pues mira, sí se ha sobrado 200 y hemos cargado una vez y en realidad no necesitábamos cargar, que no estaba vacío del todo, pero ya era la fondo de pasavés y había que cargar, porque si no, luego ya eran 20 kilómetros de bajada, 19, 21 al final, porque hemos alargado 21 de bajada, pues claro, hubiera sido, con 200 ml hubiera sido un poco, ¿no? Bueno, así que hemos cargado en fondo de pasavés casi 700 en total y a lo mejor me hubieran sobrado 200 que he tirado. Hemos gastado 500 más 700, un litro 100. Hemos hecho 5 horas, 5 horas y cuarto, 5 horas y cuarto con un litro 100. La gente dirá, ya se echa las manos de la cabeza, por eso yo a veces cuando la gente dice, redondea la gente muy feliz, un litro por hora, vamos a ver, ¿cómo va a hacer un litro por hora? 5 litros, imagínate que yo hubiera tenido que llevarme 2 litros y medio aquí, 2 litros y medio guardados aquí en la mochila y luego 2 litros y medio llenados en la fondo de pasavés para bajar. Una locura, eso no se puede hacer, es demasiado. Entonces, que no es un litro a la hora, no te discuto que haya una hostia de calor en verano, mucha calor tal, entonces se gaste mucho, si tienes habitualmente y te van dando, pues perfecto, pero en plan uno autosuficiencia no puede ir con 5 litros para 5 horas, es que no puede. Se me ha parado, se me ha parado, así que voy rápido, yo creo que sí que tengo tarjeta suficiente, pero bueno. Lo dejamos aquí, hemos gastado 6 orejones, 3 geles y ya está, y un trocito de turrón, 50 gramos de turrón que tenía, más o menos 50 gramos, más o menos, ¿vale? Y ya está, no hemos gastado barrita ni nada, el turrón en su lugar. ¿Qué más? Ya está, acabamos la semana con bastante carga, mucho mejor que el anterior que tuvimos carrera y hubo que reservar y luego la carrera tampoco era muy larga, tuvo que reservar el día anterior no entrenar, y bueno, nos salió un poquito más corta de kilómetro y de desnivel. Esto nos ha salido potente, cerramos la semana con 134 kilómetros y con 5.600 por ahí, 5.600 positivos. Está bastante bien, era lo que quería más o menos, así que bueno, ya os explicaré porque tengo un reto de acabar con una cantidad de desnivel anual y ya os lo explicaré en un vídeo, pero por eso estamos metiendo además mucha caña al desnivel, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí. Hasta la próxima, espero que os haya gustado el vídeo. Adiós. Adiós.